En mi viejo santuario Esto a nombre de los ancianitos Y esto a nombre de los niños pobres a quienes robaste 18 mil soles el día del beneficio Y muchas gracias, caballero farsante Por los 500 soles que les dejó, señor Naveg Hubieran visto cómo quedó el otro ¿Lo mataste? De risa Parecía pelota de ping pong Yo le hacía ping y el pong Pero esto no se queda así, vas a ver No, se va a poner así Escoge bien el ángulo para que estanque bien el golpe No te preocupes, todos los ángulos son buenos